buenos días hoy nos han dado la premiación que ha sido este fin de semana que estábamos en madrid compitiendo y no hemos podido estar de la liga 2021 de trail de la distancia corta ya sabéis que tuvimos la suerte de bueno de poder colarnos y quedar afín a sus campeones de ibiza nos han dado una especie de como de certificado de cartelito que lo he puesto aquí según el certificado y además también venía una bolsa con las piezas citas de esto aunque no mejor se aprecie son las cinco carreras que ha habido 1 2 3 4 y 5 entonces ya por ejemplo parte san antonio la de san jose ibiza santa eulalia no hay la parte mejor el norte entonces lo que hacían es que en cada carrera nos daban un cachito pero es verdad que yo por ejemplo sólo cogí el primer cachito el resto se me olvidó entonces me han dado una especie de bueno una cajita un de este donde venían las demás piezas y entonces así que tenemos la medalla completa porque se tiene un pega una pega es como una pegatina y se pega entonces así que tenemos la medalla ya completa bastante bastante contento y luego venía una especie de bolsa donde pues venir viene una especie de isotónico brutal de hervir porque está todo olvido lleno luego tenemos cinco barritas bio de la marca wader luego tenemos dos barritas de enervid una de magnesio y luego tenemos ocho geles de enervid estos que son líquidos que ya te viene con 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 lo que sería con el agua no y esto va muy bien para llevar ya tenemos todo preparado también hoy pensar que hemos metido un buen entreno para la maratón de sevilla de este fin de semana es verdad que estamos muy pesados estamos 86 kilos 300 es una barbaridad para 180 que me habéis preguntado muchas las redes sociales esta semana también hemos vuelto ya empezar a nadar y como digo pues esta semana hemos bajado un poquito la distancia hemos metido algo de ritmo hoy por ejemplo su último entreno de ritmo estamos a miércoles hemos metido han salido 15 kilómetros a 426 o 425 donde hemos metido los primeros 10 kilómetros a 415 por ahí y luego el resto ya los hemos hecho más suaves a 440 445 por ahí verá que pega bastante el viento pero bueno tampoco y ahí subí de bajada pero bueno da igual final lo que cuenta es llegar el domingo frescos y hacer lo mejor posible estamos empezando a nadar hoy iremos luego por la tarde a soltar un poquito de patas hacer otros 1500 metros nadando suaves que al final son casi 25 30 minutos y haremos también un poquito de bici antes de nadar muy suave mañana la idea es ir a trotar suave muy suave hacer 10 kilómetros muy suaves el viernes descanso total eso haría mejor un poquito de bici y nadar y el sábado que ya viajamos hacia sevilla llegamos tarde llegaremos a las 5 de la tarde así que será ir corriendo a la ahí a la expo de fibes que además este año han cambiado este año no hay corta vientos hay camiseta una pena porque la verdad que yo haya muchas ediciones con corta vientos y entonces el sábado para mañana si que trataremos antes de irnos aquí nada pero 20 25 minutos muy 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 suaves correremos con las zapatillas las las next perdón no no corremos con las nex corremos con las alfa fly así problema las alfa fly bien en la distancia maratón aunque mi ritmo no sea muy bueno porque al principio quería hacer sus tres horas pero viendo cómo estoy igual salgo 4 25 4 30 y ya iré viendo no me quiero agobiar porque luego la siguiente semana estaremos esquiando y bueno ya sabes que este año con la boda y todo bueno son excusas que uno pues cuando le toca sufrir pues las pone por en medio no pero bueno ya ha empezado este día de semana la liga trail de ibiza 2022 nosotros no participaremos ya participamos la del año pasado porque este año ya sabéis que tenemos valledara tenemos muchos ironman así que cambiamos un poquito el plan y si nos dice tiempo meteríamos algún trail chulo chulo así que nada desearme suerte a la mayoría lo dicho por instagram pero yo también por youtube muchas gracias por los ánimos el sábado y el domingo nos vemos en sevilla si estáis por allí pasar a pasar a saludarme no os cortéis y a mí me gusta saludarlos a todos y nada si tenéis preguntas o cosas me lo podéis poner aquí abajo o en instagram también en julio fight vale así que animaros y por cierto si queréis también mi libro así lo tengo por aquí si queréis mi libro acordaros que os lo puedo enviar yo y firmado y todo y mirad aquí lo tenéis pues no se ve nada con el sol mira aquí al lado del mapa del mundo y acordaros que este libro pues es el que yo saqué y bueno son 120-130 páginas que de puro disfrute así que si lo queréis ya sabéis tiene un poquito de todo aquí no sé si se apreciará mucho pero bueno tengo fotos y tengo un poquito de todo así que lo dicho este fin de maratón de sevilla como aquí podéis ver mira aquí tenemos todo el calendario cosas frikis por ahora vamos muy bien porque en diciembre hicimos marca persona de cinco kilómetros en enero hicimos marca personal 10 kilómetros en la polla de estrés mejoramos dos minutos mi marca personal y hicimos octava la general en madrid séptima la general y en marato de sevilla el que sale luego marzo supone que nada abril me caso y en mayo empiezan los dos airoman en junio tenemos carritas también en julio y bueno y así sin parar así que un abrazo animados